Vamos a ser prudentes, aunque yo creo que el Partido Socialista en estos momentos está avalado suficientemente para intentar, con acuerdos puntuales, con distintas fuerzas políticas, gobernar en solitario. Y yo creo que la mejor noticia que tenemos hoy es que el jefe de la oposición, señor Casado, señor Casado es el jefe de la oposición, no otro, señor Casado, y el presidente del gobierno hayan estado hora y media hablando. Para mí, para la democracia, para mi país, para nuestro país, ese es el mejor regalo que podemos tener hoy, que el jefe de la oposición y el presumible futuro presidente del gobierno hablen hora y media. Eso yo creo que nos viene bien a todos los ciudadanos, fundamentalmente a los ciudadanos. Y habla, repito, con el jefe de la oposición. Miguel Alja Recuenco, ¿por qué crees que el presidente del gobierno...